¡Voy a buscar una reconstrucción para llevar a mi amor! ¡Voy a buscar una reconstrucción para llevar a mi amor! ¡Voy a buscar una reconstrucción para llevar a mi amor! ¡Voy a buscar una reconstrucción para llevar a mi amor! ¡Voy a buscar una reconstrucción para llevar a mi amor!